¿Se te antoja una bebida con champaña? Quédate a ver cómo hacer agua de Valencia. ¡Suscríbete al canal! Si haces esta agua de Valencia, sube tu foto con el hashtag cocteles light. Suscríbete al canal de Me Too y al canal de Muy Bueno. Esta receta también está en el libro Latinx. ¡Suscríbete al canal!